Gracias, Presidente. Esta medida forma parte de un montón de medidas que ha tomado el Ministerio de Economía. Voy a ir salteando y después Claudia y Guillermo van a contestar específicamente. Con respecto al monotributo, se tomó una medida hasta el fin de año. Usted sabe que la ley de monotributos tiene dos actualizaciones al año. Hasta el fin de año se sacó, por instrucción del Ministro de Economía, una resolución general donde no hay exclusión en forma automática, que se procesan todos los meses, en función de la facultación del consumo, o vas cambiando de categoría o vas a hacerse autónomo. Hasta el fin de año se tomó la medida de no exclusión, dado que nosotros consideramos que también compre sin IVA la canasta básica, va a producir esto, por suerte, lo que decía anteriormente, en muchos supermercados o comercios cercanos de barrio, van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo. La facturación, los tickets, hoy están dando ese resultado y ese es el objetivo que nosotros queremos tener. Para hacer que todos los impuestos sean progresivos y también, siempre yo digo que paguen lo que tengan que pagar, sino que la trazabilidad del IVA, siempre el consumidor final es el que paga y entre los sectores intermedios, digo, los productores o los pueblos intermediarios, vamos a decir así, entre compra y venta pagan el IVA. Y ahí viene el ajuste que venimos haciendo desde la Administración Federal por respecto a la recaudación que ha aumentado considerablemente en los últimos tres meses por medidas que hemos tomado, viendo que muchos negocios tienen más compras que ventas o mucha acumulación de stock de muchas empresas y cuando vemos en el mercado lo que tiende esto es a evitar la economía informal, que tenemos que lograr, como le dije la otra vez, y creo que es un desafío que tenemos todas y todos los argentinos y los que estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo que en algún momento la Argentina se haga todo vía tarjeta de débito y crédito, por eso me parece que esta iniciativa es parte de un todo que tenemos que ver cuando los días debatíamos acá de tener una reforma tributaria, me parece que tenemos que empezar a sociabilizar el uso de la tarjeta de débito y crédito y esto lo hemos tomado con esta medida. Por eso digo, esta es una medida, autónomos también, hemos tomado una medida de hacer no solo la resolución 830 que los profesionales son agentes de la redención que estaba desactualizada hacía como 8 años, la actualizamos y el objeto de las billeteras virtuales, por ejemplo, hoy por hoy, nosotros lo estamos haciendo con tarjeta de débito plástica o código QR que tenga tarjeta de débito. Ustedes saben que en las billeteras virtuales estamos teniendo negociaciones, no quiere decir que no, pero Boston es el CBU con Peler y el CBU con Percorte. Nosotros queremos que las billeteras virtuales se adapten a lo que nosotros queremos imponer a través de esta ley, digo, imponer, digo, trasladar a través de esta ley que las billeteras virtuales nosotros tengamos esa trazabilidad, sino no podemos conseguir que ante un reclamo del consumidor, si no tenemos el ticket, no puede reclamar a nadie. Por ejemplo, no ha pasado con un banco, no importa la provincia, que tuvimos que hablar ayer porque no estaba haciendo las evoluciones, estamos haciendo un monitoreo constante. En líneas generales, lo que nosotros queremos hacer con todas estas medidas, ah, con respecto a los límites, digo, nosotros tenemos una economía informal, trabajadores registrados, tenemos los monotributistas, autónomos, y también otra de las medidas que se tomó fue el monotributo promovido, que pagaban el 5% de facturación, hoy pagan el 1%, y esto qué significa, que prácticamente no pagan nada y queremos que la informalidad de aquel que corta el pasto, que hace distintas tareas y no está dentro del mercado laboral, y no está registrado de ninguna manera, tenga un beneficio. En consecuencias, también se tomó esta medida para que mucha gente entre como monotributista promovida. Con respecto a la exclusión del monotributo, también va a llegar un proyecto de ley, que no va a haber un salto al vacío, y no es el tema de hoy, pero lo tocamos así muy por arriba. Generalmente, ustedes saben que después que pasan de la última categoría del monotributista, acá es autónomo, y la parte impositiva, la que vos pagás, se incrementa casi en un 40%. En un momento hubo responsable inscrito, y nosotros estamos buscando, también por instrucción del ministro de Economía, presentar un proyecto de ley para que no haya un salto al vacío, que no pague, por ejemplo, 50.000 pesos de la última categoría a 400.000 pesos por caer al autónomo. O también nos ocurre, cosas que nosotros estamos haciendo seguimiento, que al salir del monotributo vos salís del sistema, y no te inscribís como autónomo, y inscribís a otra persona en el mismo comercio, que también estamos descritando. Por último, y para cerrar, nosotros necesitamos el compromiso de todas y todos. En estos días también, más allá de lo que dijo Guillermo, que hemos mandado notas a las distintas provincias, y que queremos que antes del día 2 presenten todas las declaraciones reguladas, para que no quede nadie afuera. También lo hicimos con casas particulares. Hemos dedicado un montón de gente, casi 32.000 personas, que los empleadores le pagan en efectivo, y no le pagan a través de la cuesta bancaria, y no tienen CBU. Por eso hemos puesto toda la FIB a la imposición, no solo en la página, porque también puede ocurrir... Mirá, le pasó a mi cuñada, compró, y me dice, che, no me devolverá el IVA. Y me fijé y no tenía CBU. Jubilado. Entonces le digo, para el CBU. Ayer, fue antes de ayer, ayer tuyo CBU. Pero ¿qué pasa? También esto es reclamar, porque si no viene el reclamo de los años. Por eso estamos exigiendo tanto, que nos den información, todas las provincias, en el CES y todo, porque las corridas, vamos a decir, que hace sistémica, las corridas sistémicas que hacen las carpetas, es una vez al mes. Ahora nosotros le pedimos que sean dos veces al mes. Porque puede ocurrir que esta actualización del CBU, o no tener CBU, hoy a lo mejor no recibís esta revolución. Así que hemos puesto un plazo. Esto, que yo te decía, de autónomos también. Y creo que se han tomado un montón de medidas que han beneficiado a todos los sectores. Digo, no ha quedado ningún sector fuera de todas las medidas que ha tomado la ministra de Economía.